En este experimento, el auto verde es el cuerpo en reposo, o sea, la sumatoria de fuerzas es cero, debido a que el objeto tiene dos fuerzas de igual magnitud, pero de diferente dirección, que son el peso y la normal. El auto plomo ejercerá una fuerza externa sobre el auto verde y veremos qué es lo que sucede. Como pueden apreciar, el auto verde ha recibido una fuerza externa saliendo de su estado de reposo para desplazarse hacia la derecha 10 centímetros, poniendo en práctica así la primera ley de Newton.